El autoconocimiento tiene mucho que ver con ponernos delante de un espejo y decir ¿quién soy? ¿cómo hago las cosas? o ¿quién he venido siendo hasta ahora? Y vamos viendo qué cosas o qué comportamientos o qué forma de estar en el mundo es la que a mí me permite obtener lo que yo necesito. Que al final lo que necesitamos es todo lo mismo, en el fondo todos buscamos, cariño, aceptación, protección, y vamos generando nuestro pequeño personaje. ¿Con qué me identifico yo? ¿Cómo me quiero definir? ¿Cómo me defino? Entonces ahí generamos un sistema de creencias y vamos afianzando una serie de valores y somos un poco la versión de nosotros mismos que nosotros nos contamos. ¿Cómo hay que estar en este mundo para que te vaya bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años se nos olvida, porque quizá no nos lo enseñan, que la personalidad solo es algo que nosotros hemos construido para salir al mundo, pero que hay un yo debajo de esa personalidad. ¿Pero nos identificamos con el personaje que hemos creado? ¿Quién soy yo el que está debajo de ese personaje? Porque creemos que no nos conocemos y no tenemos ni puñetera idea de cómo funcionamos. Yo cuando llegué a todo este mundo del autoconocimiento, del coaching, del eneagrama, tenía unos puntos ciegos que no cabían en ese cuarto. Y cuando a mí me daban feedback desde fuera, yo decía eso es imposible, yo no hago eso. Y realmente te das cuenta de que no lo ves. Es que no lo ves. Entonces tienes que empezar a verlo, tienes que empezar a tomar conciencia de ello. Tienes que salir un poco de tu diálogo mental constante y empezar a observar el entorno y ver cómo vamos tan metidos en nuestra propia película, porque nos montamos, tú es una peli. Todas nos hemos narrado la historia de cómo somos. Yo me tengo por una persona amable, cariñosa y considerada. Yo puedo ser tremendamente cruel haciendo un comentario con otra persona y no darme cuenta de que estoy siendo cruel. Si lo hace otro me doy cuenta, pero si lo hago yo no. ¿Por qué? Porque no encaja en la idea de ese yo idealizado que yo tengo, ese súper yo que tenemos todos, que es la idea de cómo hay que ser. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, la idea de la conferencia no es exponer el sistema del Enneagrama, es una herramienta utilizada mucho en psicología, pero que también se ha llevado al mundo de la empresa. Y en Enneagrama viene a ser un mapa que nos permite ver que tenemos las personas que desarrollamos a partir de la infancia diferentes tipos de personalidad. Entonces, bueno, nosotros a lo largo de la vida observamos que somos distintos, que no somos todos iguales, vemos diferencias entre unos y otros. Y el mapa nos viene un poco a poner en contraste los diferentes tipos, habla de nueve tipos básicos de personalidad, luego en función del instinto dominante habla de otros tres subtipos dentro de los nueve, con lo cual ya estamos hablando de 27, es un mapa muy rico, pero que también es un mapa que nos permite a las personas reconocernos, ver un poco cuál es la forma, el tipo de personalidad que cada uno hemos desarrollado para salir al mundo, como parte del ego que todos tenemos que formar, que se forma para poder salir, que nos protege a la hora de salir a la vida y buscar la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, bueno, en Enneagrama lo bonito que tienes, que nos explica, nos ayuda un poco a entender cómo somos o cómo hemos venido siendo a lo largo de nuestra vida, cómo es un poco ese personaje en el que estamos un poco metidos, nos explica un poco diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar, que esto es muy interesante, el ver cómo, qué creencias, qué valores tenemos, cómo esto dispara nuestras emociones y cómo nos lleva a actuar de una forma o de otra. Y también nos da mucha paz empezar a entendernos, el cómo y el por qué hago las cosas o cómo son las cosas y también empezar a entender un poco mejor a los demás. El Enneagrama te permite despersonalizar porque empiezas a entender que cada uno tiene su visión del mundo, que cada uno tiene su forma de gestionar su emocionalidad, que cada uno tiene su motivación, lo que le importa, lo que no. Y empezamos a entender mucho mejor a las personas que nos rodean y, por lo tanto, mejora mucho. Yo diría que lo que más mejora con el Enneagrama son fundamentalmente las relaciones. Cuando empezamos a comprender mejor a los otros seres humanos y empezamos a comprender mejor nosotros mismos. Y sobre todo, este sería el punto de partida, a partir del autoconocimiento, si yo sé cómo he venido pensando, qué patrones he ido desarrollando a lo largo de la vida, qué patrones de pensamiento, de emoción y de acción, puedo empezar a observar estos patrones y puedo empezar a pensar en cómo flexibilizarlos, en cómo a lo mejor no seguir esos patrones y empezar a trabajar en los patrones nuevos, teniendo en cuenta el cómo soy, porque tenemos un punto de partida, que esto no va a cambiar a lo largo de nuestra vida, pero sí podemos ir evolucionando desde ir ganando conciencia y aumentando conciencia de quién soy, de qué es importante para mí, de cuál es mi propósito en la vida y cómo quiero yo que sea mi paso por este mundo, ¿no? Y flexibilizar un poco nuestra forma de estar en el mundo y de vivir. Genial. Entonces estamos, antes de hablar del personaje en el entorno natural, para la gente que no está familiarizada y en la que construimos un personaje, ¿qué es esto de construir un personaje? Bueno, nosotros nacimos y todos somos únicos e irrepetibles, ¿no? Somos seres humanos, venimos al mundo como seres maravillosos. Llega ese pequeño bebé, sí es verdad que el bebé ya tiene un cierto carácter, tú ves que hay dos bebés que no se comportan igual, tienen diferente carácter, pero a lo largo de la infancia es cuando se va desarrollando la personalidad. ¿Y qué es esto de la personalidad? Las personas tenemos que salir al mundo en un momento determinado a obtener la satisfacción de nuestras necesidades, a encontrar nuestro lugar en el grupo. Empezamos a socializar. En el colegio de los niños, a partir de los 7 y los 8 años, empezamos a ver cómo van desarrollando esa personalidad, donde ya está el aplicado, el gracioso, el ocurrente, el serio. Vamos desarrollando una serie de características y vamos experimentando a lo largo de la infancia y vamos viendo qué cosas o qué comportamientos o qué forma de estar en el mundo es la que a mí me permite obtener lo que yo necesito. Que al final lo que necesitamos es todo lo mismo, en el fondo todos buscamos cariño, aceptación, protección, nutrición. Tenemos una serie de necesidades básicas que tenemos que cubrir en la infancia y vamos generando nuestro pequeño personaje. Y hay personajes muy diversos. Se va construyendo esta personalidad y a lo largo de los años este personaje es el que nos permite salir a la vida, nos permite durante la época del colegio ir construyendo esta personalidad. Más adelante en la universidad, a los 20 años es cuando el personaje está en pleno apogeo. El personaje es el momento de con qué me identifico yo, cómo me quiero definir y cómo me defino. Entonces ahí generamos un sistema de creencias y vamos afianzando una serie de valores y somos un poco la versión de nosotros mismos que nosotros nos contamos. ¿Cómo hay que estar en este mundo para que te vaya bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ser muy perfeccionista? ¿Hay que ser muy simpático? ¿Hay que ser muy exitoso? ¿Hay que ser súper especial? ¿Hay que ser muy experto y muy intelectual? ¿O hay que ser una persona fiable, confiable y constante? ¿Hay que ser una persona creativa? ¿Cómo tengo que ser? Esta personalidad se va desarrollando. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años se nos olvida, porque quizás no nos lo enseñan, que la personalidad solo es algo que nosotros hemos construido para salir al mundo, pero que hay un yo debajo de esa personalidad. La personalidad es algo que nosotros desarrollamos para salir al mundo, pero nos identificamos con el personaje que hemos creado. ¿Quién soy yo el que está debajo de ese personaje? La propia palabra persona nos da una pista sobre esto. La palabra persona viene del griego y viene de la época de Grecia. Hacían estos teatros maravillosos al aire libre, anfiteatros, donde había muchísimo público y había un problema con el sonido, con que llegara bien a los espectadores en las gradas. Entonces les ocurrió diseñar unas máscaras que permitían amplificar el sonido y estas máscaras se llamaban persona, que es por donde suena en griego. Y fijaros que era una máscara que se ponían los actores. Entonces desde este punto de vista, si tú le preguntas a una persona quién eres, te va a contar un montón de atributos. Pues soy ingeniero, solemos hablar de nuestra ocupación profesional de lo primero. Soy, trabajo en, o soy padre, o soy hijo, o soy, son como mis roles en la vida, lo que llamamos, o soy simpático, o soy... Pero ¿qué hay debajo? ¿Realmente qué hay debajo de este personaje que es único y repetible? ¿Qué me emociona? ¿Qué quiero yo aportar al mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que el mensaje que yo he venido a traer al mundo, lo que yo he venido a aportar a esta sociedad a la que formo parte? Entonces la identificación, a veces nosotros hablamos de que somos personas, pero en realidad la personalidad no lo es todo, es algo que hemos construido. Yo fíjate que funciona lo que estás diciendo, que hay quien pueda escucharte y decir, pero si es todo lo contrario, si el tener personalidad es ser genuino, es el soy yo, soy auténtico, ¿no? Soy auténtico porque tengo esta personalidad, pero según lo que estás diciendo es todo lo contrario. Has construido una máscara para desenvolverte en el mundo, paradójicamente hay algo detrás de esa máscara que realmente es quién eres, ¿no? Pero ¿cuánto nos preguntamos quién soy? ¿Quién realmente soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué hay detrás de esa máscara? Todos creemos que somos muy auténticos hasta que te das cuenta de que todo el mundo lleva una máscara y podemos adornarla y podemos darle unos atributos. Lo bueno de esa máscara, que es una construcción, la gran noticia es que se puede cambiar la máscara. Tu esencia, tu yo es el que va a estar debajo, pero tú puedes elegir cambiar tu máscara en un momento determinado. Lo que ocurre es que para esto el primer paso será ser consciente de cómo es esa máscara y para eso el autoconocimiento es la herramienta maravillosa, ¿no? Cómo soy, cómo he venido haciendo las cosas, mirar atrás simplemente, cómo he venido haciendo las cosas a lo largo de mi vida. ¿Qué cosas son las que me importan? ¿A qué cosas les doy valor? ¿Qué me motiva? ¿Cuáles son mis valores? Son unos ejercicios maravillosos que implican mucho autoconocimiento y que te vas dando cuenta cuando... También da mucha paz ver que no eres el único. Una de las cosas que producen enneagramas es que cuando te das cuenta de que hay mucha más gente como tú... Imagínate que te identificas con un eneatipo 1, una persona tremendamente perfeccionista, muy exigente consigo misma, que ha venido a este mundo a mejorar las cosas, que siempre están con el foco muy puesto en lo que es su receptivo y de mejora y que por lo tanto están constantemente... también son muy autoexigentes, muy autoexigentes y muy autocríticos. La paz que se experimenta cuando te das cuenta de que hay más personas como tú, que no eres el único que le pasa a esto y que además lo que te está pasando tiene una explicación. Al eneagrama las personas se suelen acercar en la mediana edad, que es cuando en torno a los 30, a los 40 empezamos a plantearnos cómo es mi vida, me gusta la vida que tengo, que me he traído hasta aquí, porque he hecho lo que he hecho. Porque muchas veces nos metemos en caminos que tienen que ver con... me formo en el colegio, luego hago una carrera, luego me pongo a trabajar, luego me caso. Vamos siguiendo un guión de vida que además es lo que teóricamente nos lleva al éxito, el modelo de éxito social. Pero llega un momento en que vas cubriendo las fases y dices, pues me está dando muy bien, pero cuanto más éxito tengo sobre el papel, más insatisfecho me siento. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué no me siento lleno? Y es porque estamos siguiendo un rol que además nos ha llevado a desarrollar un determinado tipo de personalidad que nos da unas cualidades maravillosas, pero que también nos da unas limitaciones muy importantes y que nos puede estar pasando una factura y además no nos estamos dando cuenta de ello. Tenemos muchos puntos ciegos y no nos damos cuenta de cómo somos frente a los demás y de muchas partes de nuestra personalidad. Cuando nuestro ego entra en supervivencia y tenemos que salir a competir, tenemos que salir a ganarnos la vida, tenemos que salir nuestra personalidad y es cuando toma el control y vamos en automático. Entonces empezar a tomar conciencia de cuáles son esos patrones automáticos y empezar a identificarlos, te dan oportunidad, como dijéramos, sería como meter unos segundos entre el estímulo y la respuesta. ¿El estímulo? Voy a observarme cómo reacciono yo a este tipo de situaciones y voy a ver si quiero seguir respondiendo como he hecho siempre o a lo mejor tengo otras alternativas. Pero lo primero es ver... Hay gente que dice, ¿no? Que puede pensar que el Enneagrama te mete en una jaula, que es una etiqueta y que a mí ni que no me etiqueten, yo soy auténtico, como decías tú, ¿no? Mi personalidad es única e irrepetible. El Enneagrama no te mete en una jaula. El Enneagrama te enseña en qué jaula llevas viviendo muchos años. ¿En qué cajita? ¿Cómo es tu cajita por dentro? Obviamente no hay dos cajitas iguales, te va a dar algunos patrones. Luego cada uno tiene sus circunstancias, hay mucha influencia de valores familiares, socioculturales, todos tenemos mucha influencia externa. Pero Enneagrama te permite entender cómo es la cajita en la que tú vives y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer yo para, a partir de aquí, flexibilizar un poco estos patrones? Tampoco me puedo ir al polo opuesto de lo que es importante para mí. O sea, no me puedo convertir en quien no soy, porque en todo lo contrario. Pero sí puedo empezar a flexibilizar, a no ser tan reactivo, a no ir en automático, a elegir mis respuestas, a elegir mi vida, a empezar realmente a pilotar la vida. Porque vamos con el piloto automático y es como una parada en el camino que te obliga a reflexionar y que te permite empezar a elegir y a decidir quién quieres ser y cómo quieres ser. Supongo, me venía una frase a la cabeza que quizás no sea más afectada porque es un poco dramática, pero dice, hay que conocer la enfermedad para tratarla, aunque esto no sea una enfermedad de la personalidad, pero qué importante el autoconocimiento para darle sentido a todo. Solo podemos actuar sobre aquello que conocemos. Hay que traer del inconsciente o del subconsciente muchas cosas, porque aquello sobre lo que no tenemos, de lo que no somos conscientes no podemos actuar sobre ello. Hay que destaparlo, hay que destapar hábitos. Todos tenemos cosas, en las sesiones de coaching es muy interesante cuando tú tienes un cliente y a veces le reflejas, te dice cualquier cosa y le devuelves sus propias palabras. Y las personas se quedan sorprendidas, yo no he dicho eso, sí, sí, sí lo has dicho. Simplemente con repetir lo que la otra persona está diciendo. Entonces, el autoconocimiento tiene mucho que ver con ponernos delante de un espejo y decir quién soy, cómo hago las cosas o quién he venido siendo hasta ahora. ¿Qué cosas son realmente importantes para mí? Aquí hay un trabajo muy importante y muy profundo de valores. ¿Sirvo a mis valores? ¿Vivo en coherencia con mis valores realmente? Y a partir de aquí, con este conocimiento y esta posibilidad, ¿quién elijo ser? Pero tengo que partir de conocer lo que he venido haciendo y siendo hasta ahora. Con la tranquilidad de saber que se puede cambiar. Eso da también mucho alivio. Cuando descubres que estos son tipos de personalidad, que no eres tú, y que a lo mejor tú puedes decidir ser una persona distinta a la que has sido durante tu vida, es un alivio importante porque abre oportunidades. A mí me parece muy revelador de repente dar explicación a cosas de ti mismo que no sabías ni por qué hacías. No sé por qué nos costará tanto... Bueno, hay una parte ciega, porque el otro conocimiento tiene una parte complicada, que es ver cosas de ti mismo que a lo mejor no sabías. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué...? ¿Vernos? Sí. Conocerse implica conocerte en mis áreas también, ¿no? Pero también la revelación de entender qué cosas que piensas o haces y tal, pues a lo mejor es de un trauma que tenías y no sabías ni qué tenías, ¿no? Así es. Bueno, esto los psicólogos lo que explican es que nosotros nos formamos una idea de nosotros mismos, tenemos un autoconcepto y nuestra mente tiende a rechazar todo aquello que no encaja a nuestra idea de nosotros mismos. Y ahí vienen los puntos ciegos. Yo me tengo por una persona amable, cariñosa y considerada. Yo puedo ser tremendamente cruel haciendo un comentario con otra persona y no darme cuenta de que estoy siendo cruel. Si lo hace otro me doy cuenta, pero si lo hago yo no. ¿Por qué? Porque no encaja en la idea de ese yo idealizado que yo tengo, ¿no? Ese súper yo que tenemos todos, que es la idea de cómo hay que ser. Todo lo que no encaje ahí es que lo descarto. Es que ni lo vea. Entonces, no, no, ojo, que el autoconocimiento también tiene una parte, como decía mi abuela, lo que escuece, cura. Pues esto escuece. Y tienes que estar también dispuesto a ver lo que dices tú, ¿no? A ver, una parte de nosotros, lo podemos llamar la sombra, mis miserias. Todos tenemos una parte que es la que entra en más en compulsión cuando sentimos que está en riesgo cosas importantes para nosotros. Somos capaces de hacer cosas que no nos queremos confesar ni a nosotros mismos. Podemos tener pensamientos y actitudes y esa parte también hay que confrontarla. Y no solo confrontarla, te diría conciliarla, porque forma parte de nosotros. Somos luz y somos sombra. Y hay que aprender a convivir con las dos. Pero también hay que conocer a la sombra, porque si no la miro y miro para otro lado o algo como no existe, va a salir. Y va a salir, además, sin que yo la controle, sin que yo la gestione. No, no la controle, perdón, la gestione. Hay que gestionarlo, no es una cuestión de control, ¿no? Esto va a estar ahí y yo puedo ser consciente de ello y empezar a gestionarlo o puedo hacer como que no está y dejar que salga por los resortes habituales de... Yo no quiero ni verlo, ¿no? Y además no lo registro porque choca con mi idea de cómo tengo que serlo. Entonces, bueno, ¿es la pastillita azul o la pastillita roja de Matrix? ¿Qué es lo que tú crees que la imagen que tienes de ti mismo no es? Y tienes que empezar a poner en duda todo lo que crees. Es que toda tu realidad, toda tu imagen, ponerla por lo menos en cuarentena, ¿no? Hay que... yo te diría que es una cuestión de sustituir, intentar sustituir el juicio por curiosidad. El juicio contigo mismo, ¿eh? También. Y el juicio con los demás por curiosidad. Voy a empezar a explorar. Porque creemos que no nos conocemos y no tenemos ni puñetera idea de cómo funcionamos. Y yo cuando llegué a todo este mundo del autoconocimiento, del coaching, del eneagrama, tenía unos puntos ciegos que no cabían en este cuarto. Y cuando a mí me daban feedback desde fuera, yo decía, eso es imposible, yo no hago eso. Y realmente te das cuenta de que no lo ves. Es que no lo ves. Entonces tienes que empezar a verlo, tienes que empezar a tomar conciencia de ello. Tienes que salir un poco de tu diálogo mental constante y empezar a observar el entorno. Y ver cómo vamos tan metidos en nuestra propia película, porque nos montamos, tú ves una peli. Todavía nos hemos narrado la historia de cómo somos. Muchas veces hay profesores de eneagrama que hablan de reescribir la estrategia. Para mí es importante ser una persona fuerte y poderosa. ¿Qué consiste en ser fuerte para ti? A lo mejor tienes que reescribir el significado de ser fuerte, porque no puedes seguir por tu vida machacando a todo el mundo. ¿O qué significa ser exitoso para ti? Pues alcanzar el reconocimiento social a cualquier precio. Pues eso, te está destruyendo a ti y a tu entorno. A lo mejor tienes que reescribir tu concepto de éxito. Pero para eso la verdad es que es un trabajo muy bonito, espuete, pero cura. Yo de hecho, cuando me encuentro con alguien, me dicen, no, yo soy normal. Y yo, maría, este no se conoce. Como si eso existiera. No tiene ni idea, no se plantea jamás ni lo que es, porque la gente normal no existe. Todos tenemos nuestros traumas y nuestras historias a un nivel o a otro. De ahí vienen muchos problemas. Todos creemos que lo normal es lo nuestro. Incluso lo que debería ser para ti. El mundo sería un sitio mucho mejor si hubiera mucha más gente como yo. Pues esto en el fondo lo pensamos en distintos momentos muchas personas, unos más que otros. Y somos todos muy distintos. Pero mi forma de ser es la buena. Mi camino es el bueno. Bueno, en fin. Despierta. Wake up.